No, 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 no. How far could he have gone? Anyone home? Anyone home? This isn't... No, 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 no. What was that? No fucking way. 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 La campana. Roostocon. 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 Aleita. ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a caminar! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡What! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 Church, I made it. Next. 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 Let's hope for no more surprises. Next. 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 ¡Suscríbete! 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 Take a look, something's bound to catch your eye Welcome, Weldon. What can I do you for ¡Vamos! Un placer de hacer negocios con vosotros. Un plan fácil, vuelte a volver a cualquier momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Juegas con él! ¡Viva eso! ¡Juegas con él! ¡No te puedes esconder! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Es el mar. 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 Open it from the other side. It's open. I owe you one. Come on. Okay. This way. Hey. What is this place? Oops. 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 No, no. Target neutralized. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ashley! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sure is quiet! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡No puede ser! 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 ¡No se preocupen de ellos! ¡Axley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Esto! 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 ¡Lo hacemos! ¡Itimos! Adiós, ¿estas conversation Ginó tu dioses? ¿Qué y tú? ¡Comdrío mi trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué puedo betweenиться? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete ahora! Be careful. Be careful. Yes, you're tapped in. Leon! Give my regards to your god. Leon, hurry! This fire's bound to catch their attention. Let's keep moving. Leon, I'm not going to turn into one of them, right? I won't let that happen. I promise. Oh, my goodness. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ashley, Elise just said I got it I guess we better get going Got some new ways, stranger Welcome I've got something new for you, babe Suit yourself, stranger Okay, let's go Bienvenido. Oh, la especie de... No se te mató. Bienvenido. stocking up while you can why is joy good is new give that the care it deserves come back anytime I don't believe that it's going to last more ¡Gracias! 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 I guess this is their idea of a warm welcome. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Firing again! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es todo rollo, no da diferencia. El precio, bueno, es nuestra decisión de hacer. Gracias. 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 A most warm welcome. Watch out! Somos tu verdadero. Vos empleos. Ashley! Thanks. Anytime. No. Come on. No problem. I need you to open it from the other side. It's open. It's open. Hey. 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 Guess we can continue on this way. Be careful ¿Qué fue eso? ¿Están quedando animales aquí o algo? ¿Están quedando animales aquí? 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 ¿Están bien? ¿Están quedando animales aquí? ¿Están quedando animales aquí? ¿Están quedando animales aquí? ¿Están quedando animales aquí? ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, es solo una replica. Solo un par de usos. Esta obra, ¿verdad? No se ve como si dice una historia. 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 Ah, está cerrado. Ah, está cerrado. Leon, eles estão aqui. Ah, o divertimento. Ah, está cerrado. Ah, está cerrado, certo? Ah, está cerrado, certo? Ah, está cerrado. 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 ¡Suscríbete! 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 This should do the trick ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, great. Christ! Got some new waste? Welcome. Oh, what you're buying? I see you have an eye for things. Guns not just about shooting, it's about reloading. You'll know what I'm talking about. Thank you. Anything else I can help you with? Uninterest, Doug. You're welcome. I'll buy almost anything. Stranger! Oh, click. It's in travel. Welcome. Wildin, what can I do you for? What you see is what I've got. All yours, stranger. Will that be all, then? Crossing your T's, dotting your I's. That's the way to be. There you are, as you wish. See how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. You've exhausted our normal range of services for this weapon. If you're interested in something more, well, you catch my drift. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. That is a top-notch weapon. You really don't settle for anything less than the best, do you? Anything else, don't get yourself killed. I'm killed now. Ha ha! Welcome. Next time, then. Oh, dear Mr. Kennedy. You appear to have lost your companion. She said meeting you once was enough. I'll continue. As I was calling time-troping on Dutch. Let us play these game-o-valkers in true celestial fashion. We're keeping the two sims now. You're dead-troping when you die. You're dead-troping. You're dead-troping when you die. I'm dead-troping. You're dead-troping. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cogedle! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Suscríbete! 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 Ashley ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? 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 ¡Suscríbete! 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 hey leon there's some armor betcha could use it like a bulletproof vest little old-fashioned for my taste too bad i think you'd look pretty dashing ashley stay up there come on you can't be serious hey are you okay yeah nighty night nights nice catch you sure you're all right you're not burned are you no thanks for your help i really did the trick you don't think they're gonna move do you gun rhymes with fun for a reason stranger you don't get carsick or anything do you you're about to find out i think we made it ah it leads back here come on got it not no no not no Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vale? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A hidden staircase? It must lead to a secret room or something. Just... keys... No way. No way. It stopped? No way. 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 Which one. What? What? No way. 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 Come on. No way. 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 One down. No way. 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 Ashley. No way. 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 Ashley. No way. 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 Give me a break. No way. 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 ¡Ahí está! ¡Te cogí! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te interesa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, es mal! ¡Majardo! ¡I hate bugs! ¡Swerty! ¡Gracias! 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 ¡Ashley! 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 ¡Dammit! ¡Laboratory B! ¡Looks like it's this way! ¡No! What the hell? ¡Impenięto! ¡Right! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente Solo una pregunta ¿Qué planas de hacer con esto? No te pagas para hacer preguntas Todo lo que necesitas saber Es que una nueva fecha está rompiendo 100 van a dar sus vidas para que solo uno pueda vivir Yo estoy expediendo ese cambio Así que estamos hablando de miliones de causas Miliones ¿Qué ambiciosa? Estamos cambiando el camino ahora Miliones ¿Qué ambiciosa? Miliones 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 ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo!